Copeuch presenta Salud Financiera Un seguro es una forma de estar protegido frente a riesgos que pueden suceder en el futuro. Sin embargo, hay factores que debemos tener muy en cuenta al momento de contratar este tipo de servicios. En este espacio de salud financiera vamos a explicarle a usted todo lo que necesita saber sobre los seguros. En Doctor en Casa estamos ya junto a Don Luis Balmacea, el gerente de Copeuch y de Corredores de Seguro. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, Luis. Hola Claudio, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación. Luis, vamos a hablar de un tema muy interesante. Obviamente vamos a hablar de los seguros, pero interesante sería saber qué son los seguros, ¿no? Definirlo. Por supuesto. Mira, primero comentarte que los seguros son la forma en la que nosotros tenemos de generar tranquilidad, generar protección ante un evento futuro de riesgo. Un evento que podría causarnos algún perjuicio, tanto en nuestra salud, en nuestra vida o en nuestros bienes materiales, un robo, un incendio. Básicamente, el tener un seguro nos permite vivir más tranquilos. Vivir pensando en que si este riesgo se llega a materializar, al menos que no signifique un deterioro económico por esta situación que se produce. Claro, claro. Ahora, el seguro... Sí, dime. Sí, es decir, nos protege frente a ciertas eventualidades. Sería interesante saber, entendiendo ese concepto, para qué se utiliza en hoy día o qué tipo de seguro la gente puede optar, ¿no? Claro, mira. Para entender un poquito más el concepto de qué es un seguro, me gustaría comentarte que, sin entrar en tecnicismo ni mucho menos, un seguro tiene que ver con un asegurado o la persona que está contratando el seguro y una compañía de seguro o el asegurador, ¿verdad? Ahora, en este acuerdo entre estas dos partes, se transfiere un riesgo. Cuando hablamos de un riesgo es la eventualidad de que un hecho que nos cause un perjuicio se pueda materializar. Cuando este riesgo se traspasa a la compañía de seguro, la compañía de seguro recibe por parte del asegurador una prima mensual. Y con esto se obliga, en caso de que se presente este siniestro, se materialice este riesgo, la compañía responde. Por lo tanto, cuando es conveniente contratar un seguro, nosotros creemos que siempre es bueno contratar un seguro, porque así como tenemos que generar el hábito, por ejemplo, de algún modo de nuestro presupuesto mensual, dejar una parte para ir ahorrando ante alguna eventualidad para las vacaciones o para algún caso de emergencia, el tema de los seguros también hay que incorporarlo como parte del presupuesto, porque de verdad que los seguros nos permiten vivir más tranquilos, porque nadie está ajeno a que le ocurra algo, como un accidente, insisto, o algún tema de salud, que nos podría causar un daño económico importante, porque la mayoría de nosotros somos la fuente de ingreso para nuestras familias. Entonces, el tener un seguro implica que no vas a tener este problema económico, aparte del problema de salud o el problema de un robo o de un accidente. No te aísla de no tenerlo, pero al menos te permite que esto no se transforme en un problema económico. Por lo tanto, creemos que siempre es importante tener un seguro y por eso trabajamos para generar esta conciencia en nuestros socios y clientes. ¿Cuándo convendría tomar un seguro? Frente a qué casos tú recomendarías, oiga, ¿sabes qué? Piensa en un seguro. Mira, lo importante aquí es que nosotros hagamos el trabajo de pensar en qué es importante para nosotros en nuestra vida. Nuestra salud, por ejemplo, exactamente, o nuestros bienes, nuestro patrimonio, que con tanto esfuerzo probablemente nos ha costado construir. Si hoy día, dada la circunstancia, yo siento que estoy intranquilo, siento que tengo esta preocupación permanente, creo que es importante definir cuál es el riesgo que yo quiero cubrir para estar un poquito más tranquilo. Y una vez que lo tenga definido, yo puedo ir a cotizar. O sea, hoy día existe un mercado bien amplio de ofertas de seguro y, por lo tanto, cuando yo ya tengo definido, por ejemplo, si es que yo quiero contratar un seguro de vida, porque eso es lo que más me preocupa en el caso de que me pase algo, qué va a pasar con mi familia, yo tengo que ir a buscar una cobertura adecuada para lo que yo considero que es el valor que tiene mi vida. Y ahí me tengo que fijar en la cobertura que tiene ese seguro, es que me cubre las exclusiones que tiene ese seguro, que es lo que no me cubre, y obviamente el precio de la prima, que me quede una prima cómoda, porque tiene que estar de acuerdo a mi presupuesto y a lo que yo quiero cubrir. Cuando yo tengo esas tres variables bien claras, porque es muy importante, además, que al momento de contratar un seguro yo tenga la claridad de lo que estoy contratando. Si tengo alguna duda, hay que preguntar. ¿Existimos las corredoras de seguro, las mismas compañías de seguro? Hay gente que les puede ayudar a salir de esas dudas, porque es muy importante contratar un seguro sintiendo que uno lo está haciendo bien, que no está contratando un seguro por contratar. Exacto. Podríamos, fíjate que es clave este tema, yo creo que es una súper buena recomendación, Luis, para todas las personas que están viendo el programa, si pudiéramos repetir estos conceptos básicos de en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a contratar un seguro. Perfecto. Como te comentaba, una vez definido el riesgo o lo que yo quiero cubrir, qué es lo que me preocupa, exacto, por ejemplo, en el caso de la vida, o de un auto, o de un accidente, o de la educación de mis hijos, definir qué es lo que quiero cubrir, identificar en el mercado quién me ofrece ese seguro, esa cobertura, y tres cosas fundamentales. Que me cubre la cobertura, que no me cubre las exclusiones y la prima que yo tengo que pagar. Si yo estoy de acuerdo y tengo mucha claridad en que lo que me cubre es lo que yo quiero cubrir, las exclusiones, estoy de acuerdo con ellas también porque no me dejan fuera mi riesgo, y el precio es adecuado para mi presupuesto, yo considero que es un seguro donde yo debería estar tranquilo para poder tomar. Y en esto entonces, estas variables que tú defines, que son estas tres, sería bueno ser ordenadito, hacer una planillita, y compararnos, y decir, este me ofrece esto, me ofrece esto, las exclusiones de este son estas, las exclusiones de este otro, y en base a eso tomar una decisión más informada, no llegar y tirarnos con el primer seguro, ¿no? Absolutamente. Hay que hacer un trabajo un poquito más de análisis, muy simple además, porque hoy día estamos todos enfocados en que este mercado sea lo más simple posible. Queremos hablar en fácil, y no en difícil, para que no sea una póliza de seguro, un contrato de seguro, algo chino, algo que no se pueda entender. Entonces, sí es importante, dada la oferta que hoy día hay, que podamos hacer este análisis de qué me cubre, qué no me cubre, y cuáles son las primas, y obviamente incorporar el concepto de asesoría también que me puedan dar la institución en la que yo estoy contratando. Fíjate que en eso, Copeuch, como institución financiera, ha estado siempre preocupada de esto, de lo que estamos haciendo hoy día, de educar a la población, de que la población informada tome esas decisiones, y me gustaría un poquito aprovechar los minutos que nos quedan, como para que tú nos cuentes, Luis, ¿qué está pasando con Copeuch en esto de informar y educar? Perfecto. Exactamente como tú lo dices, Claudio, nosotros en Copeuch estamos enfocados como eje fundamental de nuestra labor, es generar inclusión financiera en nuestros socios y clientes, y cuando hablamos de inclusión financiera, hablamos de darle acceso a nuestros socios y clientes a productos de crédito, a productos de ahorro, a productos de medios de pago, y también a seguros. Correcto. Nosotros en ese sentido entendemos que el seguro es parte de esta inclusión financiera porque nos permite tener un mejor manejo de nuestro presupuesto, generar cobertura para nuestros riesgos, entonces creemos que estas cuatro partes son fundamentales para generar inclusión financiera en todo el mercado. Exacto. Y en Copeuch estamos preocupados de hacer esto a través de nuestra corredora de seguros, de dar esta asesoría y este acompañamiento permanente, porque nosotros como corredora no solo estamos en el momento de la contratación, sino que estamos en todo el proceso que dura el seguro. Mientras el seguro esté vigente, los socios pueden contar con asistencia en estos seguros que les permiten también generar un valor adicional al seguro, y obviamente cuando hay que gestionar un siniestro, también los acompañamos y los asesoramos en este proceso. Esa es la labor que cumplimos nosotros en Copeuch, y obviamente en particular en nuestro corredor de seguros. Buenísimo, Figuete, interesante tema. Qué bueno aclarar estos puntos porque se hablan de estos temas, se conversan ahí de repente coloquialmente en la familia o con los amigos, pero es bueno estar informado y tener estas tres variables que tú nos decías, estos tres tips que nos diste para tomar, elegir un buen seguro y siempre comparar. Agradecemos mucho, Luis, que estés con nosotros hoy día, y por supuesto agradecemos mucho a Copeuch, que siempre está muy interesado en esto, en educar a la población. Así que muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias a ti, Claudio. Un gusto haber participado hoy día. Una excelente forma de estar preparados ante eventos desafortunados que pueden suceder en nuestra vida cotidiana. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted. Si quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer en www.mundodec.com. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctora en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!